Estamos hoy en el desfile de mitos y leyendas, en una nueva versión del Festival del Pueblo, el Festival de la Comunidad, de la gente de Ciudad Mutu. Estamos hoy haciendo la representación de lo que los abuelos nos contaban antes de ir a la cama. Esos mitos donde decían la Llorona, la Madre Monte, el Duende, el Diablo, la Muelona, todas esas historias mitológicas las hemos representado hoy por las calles de Ciudad Mutu para que la gente sienta que la cultura regresa al Festival de la Bahía. Invitamos a todos los ciudadanos del planeta Tierra para que visiten su mejor lugar, que vengan al municipio de Bahía Solano, una tierra de paz, de prosperidad, de mucho amor, para que disfruten del primero al ocho de agosto de nuestro Festival de la Bahía. Bienvenidos a Bahía Solano. Bienvenidos. Si quieres conocer Bahía Solano, disfrutar de su festival, sus playas, su naturaleza, sus cascadas, las tortugas y las ballenas, no dudes en contactar Munditours, la mejor agencia de viajes de Quibdó. Contáctalos a través del 314-776-0947. Aquí se hace representación de los cualíes, haciendo parte de la cultura del departamento del Chocó. Aquí podemos observar unas expresiones artísticas y culturales por parte de los jóvenes, habitantes del municipio de Bahía Solano. Encontramos en compañía de Lino Moreno, coordinador de cultura en el municipio de Bahía Solano. ¿Qué tiene por decirnos en el comienzo de las fiestas de la Bahía? Bueno, esta noche estamos celebrando el recorrido de mitos y leyendas, donde encontramos todos nuestros antepasados. Los antepasados nos contaron de la Atún del Riel, la Bruja, la Patasol, la Lama de Monte y también tenemos el acompañamiento de las quinceañeras. Las quinceañeras son este grupo de jovencitas que ustedes pueden ver, las que nos están deleitando con todos esos bailes tradicionales, el Chihuahua, los Alabao, Ruca, también estamos haciendo una especie de tamborito. Así que los invito a todos para que nos acompañen en el parque y puedan disfrutar de todo este borde cultural. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 En este momento podemos ver la representación de un gualí que hace parte de la cultura autóctona chocuana y en especial del municipio de Bahía Solano. ...aquellos vientos y leyendas que nos han rodeado en la cultura de la historia. ¡Vamos! 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 Nosotros vamos en compañía el señor alcalde de Bahía Solano, quien nos va a ambientar sobre el comienzo de la fiesta de su municipalidad. Buenas noches. Estamos hoy en el desfile de mitos y leyendas en esta nueva versión del Festival de la Bahía. Esta es una versión en la cual estamos haciendo recordación de las historias que nos contaban nuestros abuelos antes de dormir, antes de ir a la calle. Hablaban del diablo, de la Madremonte, de la Muelona, del diablo sin cabeza, del duende. Todos estos hechos mitológicos contados por nuestros abuelos, hoy los traemos en representación en las calles de Sudamute. Es una nueva versión del Festival del Pueblo, el festival que ha regresado a los barrios y a las comunidades para que ellos se apropien de la cultura del territorio, de la selva del territorio y del mar que tenemos en el territorio. Bahía Solano es fiesta a partir del primero para el 8 de agosto. Son todos bienvenidos al mejor lugar del planeta Tierra. Bienvenidos a la hermosa Bahía Solano. Comadre Sinforosa nació muerte o se murió hoy. ¿Se murió hoy? ¿Se murió hoy? ¿Se murió hoy? ¿Y un perro lo tienen así, tan simplecito, ese pedacito? Toma el dinero, comadre. Yo oigo a mi comadre. Usted es chinando. Toma chinando. Yo oigo a mi comadre que está llorando por allá. Pero quiera ella o no, hoy lo vamos a chivar. Pero bueno, ya se me dijo. Lo voy a chivar. Tu tienes un poquito de esta peducha. Tu tienes un poquito de esta peducha. Pero me engacho, por favor que le presten el mega sabayitas. A las quinceañeras para que escuchen a la gente, por favor. ¡Ay, maire! ¡Ay, maire! Ay, mi mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi nombre es Emberalda Tejada Roda, soy la presidenta del Grupo de Música Ancestral Las Tejadas del Valle Chocó. La presentación de nosotras fue cantar alabado, que son cantos fúnebres para despedir a las personas adultas, o cantar gualí y romance, que son cantos fúnebres para despedir a los niños, dependiendo de la edad, si se canta lo que es el gualí y el romance, y cantamos de último un arrumbo. Y cantos, bienvenidos al primer evento. Hoy estamos en la apertura del primer desfile de mitos y leyendas en Valle Azulano. Nuestra intención es que este evento perturbe de hacer algo cultural. Hemos tenido manifestaciones de mitos y leyendas como La Madre Monte, La Llorona, El Riviel, dentro de otras muestras culturales como la ruta y bailes tradicionales. Queremos enriquecer cada día más a Valle Azulano, queremos enriquecer más la cultura y todo lo que ofrecen. Queremos que todos ustedes puedan disfrutar de lo que Valle Azulano puede ofrecerles. Sean todos bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!